¡No te acerques! Buenos días chicos y chicas, estamos en otro capítulo de Division 2 Vamos a hacer una misión secundaria Rayburn House Allá vamos Condenciaros ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo lo has esquivado, eh? A punto está de caer La House es aquí Vamos Javi, corre, corre Que Rayburn House está aquí A misión Vamos, te cubro Un muerto Estamos ya en Mundo 5 Chicos, para que lo sepáis Se van a traer más cositas al canal Las misiones de los DLCs gratuitos Ya que la expansión no la tenemos Veo una torreta Contacto con tropas Cambio Voy a lanzar el PEM Sistema alterado Oh, no tienen un PEM Sistema reactivado Agente desde el inicio de la misma Ha hablado de recompensas Javi, eh ¿De qué? Me han matado Para hacer misiones y te salieron mejores recompensas Y puedes encontrar otras cosas No, no tienen un PEM Traumatismo grave de pechado Ya Aguanta 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 Venga por ti, venga por ti Un montón 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 Oh, pues te están atrincherando Muerto Pues te vienen un montón Han salido todos para afuera a saludarte Esto fue así como pensaron, ¿no? Recuerda, es una misión secundaria Después de habernos pasado el juego Sistema restarecido Ya estoy aquí para salvarte ¿Salvadme? Uy, como quitan, ¿eh? Eh, detrás hay uno, Javi, ¿no lo has matado? Debe ser adónde Ahí arriba están subidos Y si no, ahí arriba ¡Están bajando! ¡Tú, ya hay una! Pues se nos están rodeando No vale, que pabilemos Error ¿Qué pasó este? No me has pulsado No me has pulsado el juego Te espero Una gente vuelve a estar conectado No me hacía Digo, yo no sí Digo entonces Siento la ye ¡G Tower GSul! No me hacía Ya estoy Vale Dispositivo electrónico detectado Hay detectado uno Dale Va a subir Va a subir la pared Más tiros ¿Dónde está el coleccionable? Piso de arriba ¿Dónde vas, Javi? Que aquí arriba hay un piso Cuidado, eh Coleccionable Lo hemos recogido Es duro Habría llevado la pistola en la mano izquierda Ya ves tú ¿Crees que alguien se dará cuenta? Creo que es mejor no correr riesgos A menos que queramos tener problemas Lo que tú digas Limpia la embuñadura y hazlo como toca Vale Ya está, contento? Pues no, claro Todo esto es una cosa Eh, enemigos Llegando Llegando Seguro Ahí tienes razón Puertos de carga de dron detectados Estado inactivos Un centro de reconocimiento de los colmillos Hay que destruirlo Prueba a conectar a ISAC a uno de los terminales Preparando sobrecarga Sistemas al 0% Lo mejor para librarnos de ellos es sobrecargarnos Aguanta hasta que se hayan iniciado para poder introducir el comando ¿Qué? ¿Qué? Estos minutillos Error del sistema Sistemas al 25% Sistemas restablecido Sistemas al 50% ¡Vamos! ¡Se me cae la armadura! ¡Ya detengo! Sistema restringido ¿Lo va flotando? Sí Es por el carro Sistema reactivado Seguro de zona Seguro de zona ¡Fríelos! ¡Vamos! Eran drones de reconocimiento pero aún así no tenían información en disco duro. Busca otras terminales en el edificio. Más terminales hay que buscar. Aquí hay que bajar. Por ahí que hay. No hay nada. Sigue la tormenta. Eso está bien. Terminal detectado. Ya le había uno. Registros e informes de los drones. Con suerte esto nos dirá cuánto saben los colmillos negros sobre Medivision. Aquí hay una caja. Javi. Y es de las buenas. No la dejes. Han dado cosas buenas. 514. Han dado algo de 500. Me lo voy a poner. Es algo de 500. Y del chaleco. 510. ¿Por dónde hay que ir? Por ahí indica una puerta. Pero, por el otro lado. No. Salí de Raven House. ¿Por qué aquí hay una puerta para salir y la otra dónde va? Ahora todos se llevan al mismo sitio. El error del sistema. El error del sistema. El sistema restablecido. El sistema restringido. El sistema restringido. Es un panceta. El sistema reactivado. El enemigo. Aquí viene. El toma. El marro yo. Eh, aquí han dado algo bueno Ah, no Es una D, no sé qué es esto Seis tecnologías tipo Preparado para todo, no sé qué es eso Algo Munición explosiva Munición explosiva ¿Ya está cumplida? ¿A poco fue para tanto? Muy buena, pendencieros Si os ha gustado, dadle un like, suscribiros y campanita Hasta la próxima